Y bueno, la presencia de sangre al momento de ir al baño o en nuestra ropa interior es un indicador grave de hemorroides o almorranas, como se le conoce a estas venas hinchadas del recto, que aparecen por una mala alimentación, enfermedades estomacales e incluso factores hereditarios. Para hablar del tema, tengo al doctor Víctor Manuel Noriega, UCI, él es cirujano gastrointestinal. Doctor, yo le agradezco mucho que nos dé esta entrevista para hablar precisamente de este tema tan común, de este tema tan común que son las hemorroides y que pues generalmente nos avergonzamos mucho, ¿verdad?, de hablar del tema. Muy buenas tardes, doctor. Así es, Adriana, gracias por la invitación y bueno, aprovecho para saludar a todo tu auditorio. Y bueno, pues sí, es una enfermedad muy común. Finalmente, las hemorroides son vasos, son coquinetes que se encuentran en el canal anal. Eso le quería preguntar. A ver, vamos a empezar por definir qué es una hemorroide. Exacto. Y ahí es donde hay un poco de controversia. Realmente las hemorroides son normales, son vasos que todos tenemos, vasos venosos, vasos arteriales, que se encuentran en el canal anal y que sirven para la continencia, dan entre el 15 al 20% de la continencia. Entonces, es una estructura anatómica normal. Lo que produce síntomas es, se pasa a conocer como enfermedad hemorroidal. Y es ahí cuando el paciente tiene síntomas, tiene sangrado, tiene sensación de cuerpo extraño o puede tener incluso dolor, aunque no es lo habitual en enfermedad hemorroidal. ¿Por qué salen las hemorroides? Digo, tengo entendido que hay cualquier cantidad de motivos o causas. ¿Cuáles son? Sí, sí. Bueno, hay una predisposición realmente genética y los pacientes que tienen familiar con hemorroides es más común que desarrollen, pero es un tema más de alimentación y de hábitos a la hora de ir al baño. Depende mucho de cuánta fibra come el paciente y cuánta agua toma en su vida habitual. Entonces, es una enfermedad que puede ocurrir en cualquier punto de la vida. O sea, puede ser, tiene un pico entre los 20 y los 50 años, cuando es más frecuente, pero puede ocurrir a cualquier edad. Y tiene mucho que ver con cómo se alimenta uno, qué tanto ejercicio hace y qué tanta fibra. La clave de esta enfermedad es la fibra. Entre menos fibra toma un paciente, más trabajo le puedes ir al baño, más tiene que pujar. O entre más tiempo pasa sentado en la casa del baño viendo el celular o viendo una revista. Esos son factores que pueden predisponer a que un paciente genere enfermedad hemorroidal. Y otras cosas, por ejemplo, como diarrea, un cuadro muy agresivo de diarrea, que puede hacer que estos vasos que son normales se irriten, crezcan y produzcan el cuadro clínico de enfermedad hemorroidal, que principalmente, como tú mencionaste ahorita, es sangrado, es lo más común. Pero bueno, hay hemorroides internas y externas. Dependiendo de cuáles se afectan, son las que nos van a dar diferentes síntomas. A ver, háblenos de unas y háblenos de las otras. ¿Cuáles son los síntomas de las internas y los síntomas de las externas? Las hemorroides internas son las que vienen dentro del canal anal y son vasos que no tienen una inervación somática, es una inervación visceral. Entonces, no duelen, en teoría no duelen, no tienen sensibilidad a la temperatura ni al tacto. Entonces, estas cuando crecen son los que por lo general sangran. El paciente va al baño y es una sangre rojo brillante que se ve sobre todo cuando se limpia en el papel o cuando mancha la taza después al final de ir al baño. Y bueno, estas son las hemorroides internas. Son cuatro grados de hemorroides internas y depende de qué tan prolapsadas están. Y su principal característica es eso, que no duelen, que causan sangrado y que puedan producir una sensación como de cuerpo extraño, como si tuvieran los pacientes en mi consulta, como una bolita en la parte externa. Y las hemorroides externas, por el contrario, son en la parte externa del canal anal del esfínter. Lo perdimos, perdimos contacto con el doctor, perdimos comunicación con él. Pero estamos hablando precisamente de cuáles son los síntomas de las hemorroides. El doctor nos estaba explicando que hay hemorroides internas y hay hemorroides externas. Y bueno, pues que hay que atenderlas de inmediato. Es un problema de verdad muy, muy común en la población. Y desafortunadamente nos avergüenza mucho hablar de esto, pero hay que atenderlas. Vamos a ver la siguiente información. Y bueno, la presencia de sangre al momento de ir a la presencia. Ir al baño o nuestra ropa interior es un indicador clave y grave también de las hemorroides, como se le conoce a estas venas que se hinchan del recto y que aparecen, como bien nos mencionaba el médico, por una mala alimentación, por enfermedades estomacales o inclusive factores hereditarios, que esto también es importante saberlo. Y bueno, pues también en el caso de las embarazadas, uno cuando uno está esperando bebé, es muy común también que aparezcan hemorroides y bueno, pues son sumamente molestas. A ver si podemos volver a hacer contacto con el médico. Doctor, doctor Noriega nos escucha. Lo perdimos de un momento a otro, se nos fue. Se perdió la llamada. Se perdió la llamada, sí. Pero aquí está con nosotros nuevamente. Ya pude reconectarme. Hablaba yo, doctor, lo estaba yo ahorita comentando con nuestro público, que es muy común que las mujeres embarazadas presenten problemas de hemorroides también. Sí, es muy común. De hecho, bueno, el embarazo lo que hace es que causa un aumento en la presión de la pelvis. Entre más va desarrollándose el bebé, va aumentando la presión de los vasos. Entonces, eso hace que el paciente o que la mujer embarazada tenga un aumento en la incidencia de hemorroides. Y estas desaparecen por lo general pasando el embarazo. Y bueno, aquí el tratamiento tiene que ser médico, dar tratamiento de soporte. Pero hay mayor incidencia en las mujeres embarazadas. Por supuesto. ¿Y cuál es el tratamiento más adecuado para tratar las hemorroides, doctor? Claro, y aquí me gustaría, algo que me pasa mucho siempre con mis pacientes en la consulta, es que llegan con pena después de mucho tiempo. Pues es una enfermedad muy prevalente. De hecho, tres de cada cuatro pacientes adultos la tienen. Y entonces, entre más temprano llegue un paciente, más fácil es controlarla con medicamentos y que no requiera posteriormente un procedimiento. El tratamiento médico es aumentar la fibra, mejorar los hábitos de vida, hacer ejercicio, tomar más agua y dar tratamiento de soporte que pueden ser ungüentos, los geles, las famosas pomadas que son para calmar los síntomas y antiinflamatorios tomados que permiten que el paquete de moroidal se desinflame. Esto es el tratamiento médico. Y cuando falla el tratamiento médico existen otras opciones que pueden ser en consultorio, como es la ligadura de la hemorroide. ¿La ligadura? ¿Eso debe de ser dolorosísimo? No duele, no duele porque, como comentamos en un principio, las hemorroides tienen una inervación que no da dolor ni al tacto, ni de temperatura, ni nada. Entonces, realmente no hay sensibilidad. Y es un procedimiento que se puede hacer en ciertos pacientes. Y cuando esos procedimientos no se pueden hacer, ya sea porque está muy avanzada la enfermedad o el paciente por algún motivo no puede realizar o cumplir esto, o incluso estético porque también llegan pacientes, hombres y mujeres, que por estética quieren arreglar esto, entonces se puede optar por una hemorroidectomía quirúrgica, que es el método más efectivo para tratar esta enfermedad. Operarlas, quitarlas, retirarlas. Y aquí también hay un mito que ha surgido de que es una cirugía muy agresiva y probablemente hace unos años lo era, pero ahorita con el avance de la medicina de anestesia, de las técnicas que utilizamos, es una cirugía muy sencilla, muy rápida, que dura 25 o 30 minutos y que el paciente al día siguiente está en su casa recuperándose. Entonces, lo más importante es no llegar a eso, sino prevenirlo. Definitivamente. Y tratarse a tiempo, bueno, que es lo mismo, doctor, que no nos dé pena, que no nos avergüence. Si padecemos de hemorroides hay que tratarlas. Le agradezco mucho, doctor, esta entrevista que nos proporcionó para Código Salud. Gracias. Esta tarde, muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos en este miércoles. Quédense con la información, con Jesús Martín Mendoza, el noticiero del mediodía. Él tiene mucha información para todos ustedes. Yo los espero el día de mañana en punto de la 1 de la tarde, aquí en Código Salud. Y tengan muy buen día. Recuerden que la salud es vida y la prevención es la solución. Buen día.